Regreso a la pista y luego de esta presentación vamos a conocer el voto secreto de David Dionich. Anissio, buenas noches. ¿Cómo estás Arlinson? ¿Todo bien? ¡Qué bonita que estás Anissio! Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Estoy un poco nervioso, pero vamos a ver cómo va a salir la cosa. Bueno, ¿Arlinson bien? Sí, un poquito nervioso por ser los últimos en cerrar este ritmo. Creo que el merengue es un poco complicado, ¿no? Porque sabemos que es un ritmo muy técnico, rápido. Así que vamos a demostrar que sí podemos, así que espero que le guste a la gente y al público. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que Arlinson estaba consagrado como el besador number one, que besaba a todo el mundo en la boca? Sí, señor. El hipnotizador Super Mario Camo lo hipnotizó para que deje de besar a las personas. ¿Y cómo le ha ido? Y parece que se rompió el hechizo o la hipnosis. Vean esta nota porque Arlinson arremetió contra sus fans y besó a todo el mundo, mira. Recordemos el pedido desesperado de Arlinson. Zamanigo por dejar atrás su pasado como príncipe de los besos. Quiero que por favor borrar todo ese mal ejemplo que di de ser el besador del Bailando por un sueño. Yo no quiero más, quiero que la gente me quiera, quiero que la gente vuelva a sentir lo que yo antes sentía cuando todavía no era polémico. Incluso recurrió a la ayuda del gran Super Mario Camo. Sí, siento que tengo una limpia en todo el cuerpo, en el estómago. Creo que me hizo bien la sesión, señor Super Mario Camo. ¿Te acuerdas de algún beso que hayas dado? Para nada, no me acuerdo de nada. Todos estos esfuerzos fueron tirados por la borda en el refugio donde Arlinson volvió a sus andanzas dando besos a decenas de jovencitas. La fila para el beso, vamos, de a una, Arlinson, y van pasando. Uno. Muy bien, ahora otra. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos, la boquita. Vamos, vamos, la boquita en la boquita, mami, en la boquita. Vamos, la boquita, mami, en la boquita. Falta la profe, el piquito. Piquito. Anicioto Reis quedó sorprendida con la habilidad de su exnovio y pareja de baile. Sí, mira que estoy muy indignada con eso, porque la verdad que había así cambiado y estaba tranquilo después del Super Cambo, que lo hizo todo, la ayudó y llegó al refugio lo mismo de siempre, o sea, nunca, la verdad que nunca, para mí, Arlinson nunca va a cambiar. Es el príncipe de los besos y así va a ser para siempre. ¿Podrá Arlinson después de esto reconquistar el corazón de Inicia? ¡Oye, la profesora! Tremendo, tremendo, Arlinson. Es de verdad un problema esto y hemos traído al único que podría solucionar esta situación. Pero ya falló, ya, ya falló. Es que a lo mejor tiene que aumentar la dosis y la terapia. No, yo tenía dos teorías, yo al momento voy a hacer la hipnosis. La de hecho, Arlinson, que él iba a besar a personas que él realmente amara. Y él al parecer ama a sus fans. Entonces, o la otra teoría es que lo haya hecho mal. ¿Podría, señor Super Mario Camo, aumentar la dosis para poder...? Si un palo está muy chueco es difícil de interesar. Está hablando de Arlinson. Sí, lastimosamente Arlinson. Es un chico ya que está muy corrompido, ¿no? Ya ha besado mucha chica ahí. Deberías hipnotizarlo de nuevo, Mario. Un milagro, no sé si puede ser. ¿Sabes quién? ¿Quién subo la culpa de todo esto? Fue Mariano. Mariano fue el que me ofreció. Fuiste a vos, ¿no? No, a ver, había muchas chicas ahí, estaban como locas. Yo dije, chicas, ¿quiénes besito de Arlinson? Hicieron una fila, nada más. O sea, podríamos decir que técnicamente son unos presidos, Arlinson. No, Mariano le dice, ¿qué chicas? ¿Quién quiere un besito de Arlinson? Y tú digas, uuuh. Y usted no puede decir no. Mi amor. Y bueno, yo lo hice para nada, para... Bueno, uno se debe mucho a sus fans, entonces yo creo que... Por favor, Super Mario Camo, venga. No se hable más, silencio rotundo. Vamos a vivir un ambiente especial. Además de seriedad, ¿no? Tengan cuidado en casa porque ustedes también pueden caer hipnotizados, ¿no? Vaya que ya no puedan besar a su esposa después de ver esto. Adelante. Basta de besos, papi. Arlinson, por favor, observa bien esto. Este collar. No, no, solo con la mirada. Tú, tú, míralo bien. Arlinson, ¿de veras te... ¿Te sientes bien besando, chicas? ¿No te sientes bien? A partir de hoy... No, 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 no. Quémelo en la boca, eso. Bézate a vela, Arlinson. Bézala. Bézala y apaga estas llamas. Bézala. Bézala. Bézala, Arlinson. Vamos. No tengas miedo. Bézala, Bézala. Bézala. Bézala, Bézala. No, bézala. Estoy quemado. Listo. A partir de hoy Arlinson ha cambiado de vida. No besará más. A menos que yo te lo diga, Arlinson. ¿A vos le vas a decir a quién? Bézala. Le dijo que bese a Anísia. Bézala. Mario, deberías darle la orden que bese a Jéssica. Ahí va, le va a dar un beso a Anísia. Bézala. Dale, Anísia, si te morís de ganas. Anísia no quiere, eso... Pero ha cambiado su comportamiento, ya no las obliga. Ahora simplemente lo hace por puro placer. Mario, Mario. Arlinson, ¿estarías dispuesto a besar a alguien más? Sí. Besa a Jéssica. Listo. Bésala. Va a besar a Jéssica, dice. Ahí va. Estamos viendo si... Jéssica, por favor, colabore. Tenemos que ver si esto va a resultar o no. Es solamente la gente que veía a Super Mario. Hipnotizado completamente, casi se cae, cuidado. No sé si está hipnotizado o son ángulos, pero... Además, usted es actriz de teatro, usted sabe de esto. Le va a dar un piquito. Un piquito, un piquito. Un piquito, nada más. Un piquito, un piquito. Cuidado, que lo roba también los besos. Marlinson, suéltela, por favor. No vaya a robar un beso ahí, Arlinson. Mario, llamalo, Mario, que vos sos el amo. Mariano, ¿quieres beso? ¿Eh? ¿Quieres beso? No, no. Gracias. Cuidado que... Cuidado que no sé si está hipnotizado o son ámbulos, pero... Venga, Arlinson, que tiene que bailar. No, no, cuidado, cuidado. Tranquilo. Espero que no dudas en pedir mis servicios nuevamente y... Sí, sí, número de teléfono en el pie de pantalla. Si usted necesita dejar de besar... Me pueden mandar un SMS, Mario al 277, y seguimos. Y pregunto, sirve para todo el egnosis, digamos. Usted puede hacer que alguien deje de mentir, que alguien deje de fingir, que alguien deje de... No sé, cualquier cosa. Bueno, sí, voy a hacer precios especiales a Erika. A Orieta, a Anissia, a Mariano, a todos. A mí para qué. Perfecto. Pónganse, por favor, en sus posiciones, lo vamos a ver bailar merengue. Pueden ustedes inmunizar a esta pareja, enviando Anissia al 277. La última pareja, luego conocemos el voto secreto de David y obviamente sabremos cuáles son y cuántas son las parejas que van a la sentencia el día de mañana. Pregunto, Arlinson, Anissia, ¿están listos? Muy bien, comenzamos entonces, cuando digo. 5, 3, 2, 1, juego en la pista. Una puta. Tu papá, tu papá. Tu papá y tu mamá. Quienes un mundo va a crear. Que tu papá y tu mamá. Quienes un mundo va a crear. Te hicieron bonita. Te hicieron sincera. They give you the hits. Para la gozadera. Que tu papá y tu mamá. Quienes un mundo va a crear. Que tu papá y tu mamá. Quienes un mundo va a crear. Vamos. Dale, vamos. 24kfamilia.com. Ok, 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 ok. Listen up, ladies, que esa pregunta va pa' ti. Y esa boquita. De mamá. Y esos ojitos. De su mamá. Y esa independencia. De mamá. Y esa pechonalidad. De su mamá. Tu boca. De mamá. Tu pecho. De mamá. Aprieta. Y en la fiesta. Es la más buena. You felt that. Suelta. Lo que tu mamá te dio. Lo que tu papá te ojo. Llena ese pantalón. Mami, aguántalo. Base down. Hands up. Manos en el aire. Y el ensalaje. Mueva aire. Don't try to fight it. Si quieres un gangster. Aquí tiene el negrito del swing. Magic one en oro. Aquí tiene el coro. Muévete tu cuerpo, mami. Muévete tu cuerpo, mami. Muévete tu cuerpo, mami. Hazme lo que hice, mami. Fuerte el aplauso para Anisio Torres y Arlinson Samaniego. Que me hicieron realmente asustar. Asustar. Medio vértigo. Dije, se cayó la negrita de cabeza. Pero por suerte estaba todo fríamente calculado. Vamos a escuchar al jurado que es quien sabe del asunto. Comenzamos con Jessica Suárez. Bueno, chicos. La verdad es que estuve cruzando los dedos. Me hicieron que se salga el corazón un ratito. Yo dije, se vino de cabeza. Pero por suerte, gracias a Dios, no pasó nada. No pasó a mayores. Felicidades, chicos. Como siempre, son una de las parejas que más me gustan. En serio. Muchas felicidades. El voto de Jessica es un tremendo día. Sí, señor. Escuchamos a Mariano de la canal. Chicos, bueno, buenas noches. Nada, ustedes siempre traen algo más que es el baile, que es la diversión, ¿no es cierto? Siempre tienen algo para contar, algo para decirnos, algo que nos divierte, ¿no es cierto? En este caso, el tema del péndulo. ¿Qué les puedo decir? Anisio, estás muy linda. Estás con ese look muy Whitney Houston. Y hablando del look, dejadme destacar el look de nuestro coach, Alfredo Roca. Ahí está. Hola, hola. Es quien se encarga de las coreos de Anisio y de Arlington. Gracias, Alfredo, por acompañarnos. Todo bien. Bueno, me gustó de verdad lo que hicieron. Siempre tienen algo más. Son una pareja que aportan mucho al programa. Así que, chicos, mi nota para ustedes. Ocho, el voto de Mariano. Escuchemos a Chichi Kim. Bien. Yo igual pienso que son una de las mejores parejas de ustedes. Saben que sí había unas pequeñas torpezas por ahí, pero me gusta que se hayan arriesgado. Muy pocas parejas se arriesgan tanto. Tremendo 10 de Chichi Kim. Muy buena calificación para esta pareja. Cerramos con el voto secreto de David Pionich. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Alfredo. Telucista, Alfredo. Definitivamente una coreografía hecha a medida. Energía, buenas transiciones utilizadas en toda la pista. Muy buen uso del elemento. Y hay que destacar el tremendo trabajo cardiovascular que hicieron, chicos. Brillante. Bien. El voto de David es secreto. Quería agradecer a Chichi y Mariano porque los días domingo y ayer que estaban mal, me regalaron chocolate, así que gracias. Gracias a vos, mi amor. Gracias, chicos. Felicitaciones. Ok, listo. Gracias, Alicia. Bueno, quiero contarles que los fanáticos del programa llegaron hasta Terra Mía. A nada más y nada menos que el refugio para...